de información o de investigación de parte, desafortunadamente, de algunos medios. Yo creo que se llaman dimes y diretes, que no van, ¿no? Yo con Aquivaldo, después de todo lo que pasó en América, yo lo volví a ver hasta Monterrey, precisamente en un partido de liguilla en Monterrey. El partido de... parece que era el partido de ida. Y nos saludamos como si nada, él siempre me decía chiquito, chaparrito, parcerito, y como si nada, ¿no? No hay ningún problema, no hay por qué hacer más. Creo que ha faltado investigación y ha faltado el... Recuerdo que lo buscan a él para preguntarle y él se saca de onda, no sabe sobre esas declaraciones, pero les faltó irme a buscar a mí para decir que no tenía ningún problema con Aquivaldo, simplemente son diferentes formas de ver en ese momento el partido. Y bueno, también que en ese momento era a lo mejor una frustración o un enojo mío por haber perdido un clásico, ¿no? Y por... que en ese momento yo estaba en el América, me debía al América, este... mi amor por los colores del América ahí estaban, y perder un clásico es lo peor, ¿no? Entonces, para mí, no me gusta perder ni a las cánicas, ¿no? Entonces, perder un clásico, no salía de mi casa, lloraba y estaba peleado con todo el mundo y... porque mi frustración era el partido, ¿no? Entonces, fue falta yo creo que de investigación. Pero si, por la aventura, si dijiste algo, ¿y lo pasó? Ah, claro. Ah, no, sí, sí, dije, di la declaración en ese momento... Exacto. ...de... obviamente los errores defensivos que había, todo de... a lo mejor la falta de liderazgo, pero... pero nada en contra de una sola persona, una simple persona que es... que es Aquivaldo, que a fin de cuentas, el tiempo que estuvimos en América, nunca hubo un roce, siempre fue el exigirnos, él a mí y viceversa, para siempre salir ganando y salir con lo mejor. Concédenme algo y a los medios en general. No siempre es fácil tener acceso a ustedes. No siempre se pueden aclarar tan fácilmente las cosas, ¿no? No es fácil, pero tampoco imposible. Yo creo que todo está en... volvemos a las formas, ¿no? De repente uno como... como futbolista estando de este lado, se cree juzgado, se cree crucificado, atacado, y de repente tiene esa... esa duda, ¿no? Y... y de repente llegan y te dan la mano y... y bueno, te... te apuñalan por detrás. Entonces, finalmente son las formas. Es hablar de la verdad, es hablar claro y decir, pues si te tengo que... este... crucificar o juzgar por esto, lo voy a hacer. Y si no, también te voy a... voy a hablar bien de ti porque haces cosas buenas. Entonces, creo que ese acceso es una línea muy pequeña que... Si se pone uno de acuerdo y se habla claramente de la situación, los futbolistas tendríamos también más acceso a tener la facilidad de palabra y que nos escuchen. Tanto ustedes, los medios, la afición, los directivos y los dueños, porque a veces mucha información no le llega a los dueños, a las gentes importantes no les llega. Entonces, queremos también tener ese... ese lugar dentro del fútbol, porque a fin de cuentas, pues es el protagonista, ¿no? ¿Qué cambiarías, Ángel, de las reglas de este juego que se llama Fútbol Profesional en México? Hemos hablado de... ya que no te gusta que te falte el respeto, lo cual me parece que es un derecho irrenunciable, esta parte de los medios, el acceso. Si en ti estuviera, ¿qué cambiarías? ¿Dos, tres, cinco cosas de las que tú quieras? Principalmente yo creo que en... no sé, tal vez hacer reuniones entre medios y futbolistas para ver qué es lo que necesitan... Pero con la luz prendida, oye. Sí, claro. Y ser muy claros, ¿no? Para que escuchen al futbolista qué es lo que necesita. Yo creo que algo... algo que quiero hablar muy preciso de nuestro fútbol es que hay mucho nivel. Obviamente he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de enfrentar a muchos equipos internacionales. El fútbol no está por debajo. Simplemente que, a diferencia del fútbol argentino, brasileño, los comentaristas ayudan a los futbolistas a salir del país, a decir que son los mejores del mundo, a decir que no hay otro mejor volante ofensivo, que no hay otro mejor defensa más que ese brasileño, más que es el mejor. Y de repente aquí creo que nos juzgan muy fuerte. Entonces, de repente en lugar de abrirnos puertas a nivel mundial, porque a fin de cuentas también es abrir la puerta para los medios, para todo el país, creo que falta ponernos de acuerdo en ese tema y dejarnos de tirar tanto y ayudarnos más. Es lo que principalmente yo haría. Y después, en cuanto a meramente lo deportivo, el ser un poco más claro también en cuanto a las transacciones, al papeleo. Creo que el futbolista nunca va a estar en desacuerdo en que a todos nos vaya mejor. Pero si de repente los medios mandos son los que quieren ganar todo, al futbolista lo dejan al último. Y es cuando el futbolista está inconforme, está intranquilo. La familia también está inconforme porque sabe lo que hay detrás de eso. Está intranquila y eso como futbolista no te deja hacer tu trabajo de la mejor manera. Entonces, todo en la vida son acuerdos y creo que si llegáramos a un acuerdo entre todos y hubiese a lo mejor gente digna, preparada y a lo mejor representando, en este caso, a los medios. Y de verdad, tú estás aquí enfrente y eres un periodista profesional y eres un tipo de muchos años en esto. Si fueras representante de los medios, podrías hablar con un representante de nosotros, los futbolistas, o bueno, de los exfutbolistas o de los directivos, para ponernos de acuerdo y todos caminar en el mismo objetivo y en la misma meta. Yo creo que ahorita hay muchos buenos jugadores en Europa, en el extranjero, poniendo en alto el nombre de México. Pero pudiese haber más, ¿no? Pero necesitamos la ayuda de los medios, necesitamos la ayuda de los directivos para que siempre estemos en lo más alto y que de ser un país chiquito en el fútbol, pues crezcamos y llamemos más la atención. Nos da un minuto para despedirnos, Ángel. Una pausa, regresamos para la conclusión de esta entrevista con Ángel Reina en esta emisión. Ya casi nos vamos. Ángel Reina, en estas cuentas imaginarias que podríamos hacer, ¿quién le ha dado más a quién? ¿Ángel Reina al fútbol o el fútbol a Ángel Reina? Hombre, el fútbol a Ángel Reina y a mi familia y a todos mis allegados. Creo que el fútbol nos cambió la vida desde hace mucho tiempo y estoy muy agradecido con el fútbol. Yo no tengo cómo pagarle primero a Dios por el talento que me dio, por la bendición de jugar fútbol y obviamente a todo lo que envuelve el fútbol. Oye, selección nacional, sueñas con selección nacional. Digo, primero hay que estar en un equipo, hay que jugar. Sueñas con selección nacional, tienes partidos, veintitantos partidos internacionales. ¿Qué se siente? ¿Qué es? ¿No dan ganas de volver a estar ahí? Claro que sí, lo que más tengo en la mente ahorita es jugar fútbol, donde sea. Entonces, obviamente quiero regresar a demostrar muchas cosas en la cancha y obviamente el regresar a la selección. Todo el futbolista quiere estar en su selección y no soy la excepción, no. Siempre me ha gustado participar en la selección, el dejar también huella y hacer algo importante en la selección porque no he tenido tanta oportunidad, pero hay que buscarla, hay que luchar y todo se va a dar. Primeramente, Dios estoy seguro porque todo esto está pasando por algo muy positivo. Ángel, comentabas y seguramente lo haces con regularidad, hablar con la gente que sabe mucho, no con los lapuentes, con los chelices, con la gente que ya con el maestro Reynoso, gente que tiene mucha, muchísima experiencia. ¿Qué te dicen en momentos como este? ¿Cuál es el segundo consejo que más vas a valorar que tal vez es el que te estén dando hoy? Bueno, principalmente es el apoyo porque no ha habido una persona que sepa tanto de fútbol y que haya estado tantos años en el fútbol que me haya dicho que estoy mal. No quiere decir que soy el dueño de la verdad, pero simplemente es que estoy haciendo algo digno. Entonces, en el tema de Manolo, de Carlos Reynoso, del chelices, que siempre debo de pelear por mis ideales, te repito, y sueno muy repetitivo, pero de respetarme, de quererme y que no me caiga, que hay muchas cosas y muchas situaciones en medio de todo esto, que normalmente no nos damos cuenta, o la gente no se da cuenta, pero que no me deje caer por nada, que me hablan de que tengo mucho potencial y que tengo que demostrarlo, y que si está en sus manos ayudarme, lo van a hacer. ¿Qué se promete a sí mismo, Ángel Reyn, para el futuro, para lo que venga, para el equipo que siga? Pues día a día le doy gracias a Dios y me prometo ser mejor persona, mejor cristiano, mejor papá ahora, mejor hermano, mejor todo, ¿no? Yo creo que es lo más importante, y obviamente en lo que es mi trabajo, el hacerlo de mejor manera, el dejar una huella importante en los que vienen, ¿no? Que son los jóvenes, que es lo más interesante. Si tú dejas un granito de arena o una huella importante en alguien joven, cada vez va a trascender por etapas, por años, y es lo más importante que puedes dejar. Eso no se va y no regresa, y sí lo puedes dejar para toda tu vida. Por eso te llevas más con los chavos que con los consagrados, ¿es cierto eso? ¿O qué te llama el estar con los jóvenes? Normalmente soy un tipo que me gusta platicar mucho con los jóvenes, hablarles mucho de todo lo que he pasado para que no les pase, para que no cometan mis errores, para que sean mejores que cualquier persona, mejor que yo y que cualquier futbolista. Entonces, sí, normalmente platico más con los jóvenes, pero no dejo de llevarme con los tipos de edad y con los de prestigio, ¿no? Siempre he respetado mucho las trayectorias, los prestigios, y me considero así. Ángel, finalmente el único sabio en este negocio de la vida es el tiempo, y es Dios. Y ese tendrá que dar su directo en algún momento. Yo de verdad te deseo que el tiempo sea mejor, que el viento sople a favor, que aproveches las oportunidades, que sí ese talento que tienes lo podemos ver semana a semana, pese a todos los pesares, tengas tu razón, la tenga quien te maneje en el terreno de juego, el técnico. El fútbol creo que tiene que estar por encima de todo eso, y tú lo tienes. Ojalá, ojalá de verdad nos lo puedas regalar. Muchas gracias, te lo agradezco, y el mismo respeto y admiración es para ti. Y espero, primeramente, yo estoy seguro que se va a dar mejores tiempos, y todos vamos a estar felices y contentos. ¿Regresarás? Claro que sí, cuantas veces me lo pidas. Bueno, a mí no sonrisa, pero con muy buenas noticias. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Ángel. Gracias a ti. Ángel Reina, esta noche con nosotros ya nos vamos. La cita para la próxima emisión, el martes en vivo, y próximo jueves de repetición. Pásenla muy bien.